Muchas gracias, con el permiso de la mesa. En esta reforma constitucional creo que también tiene un carácter histórico, sobre todo en la fracción tercera del apartado B de este artículo segundo, que quisiera hacer un resumen únicamente de lo que establece. Se nos dice que se obligan las autoridades o el Estado mexicano a adoptar medidas para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y expresiones culturales, obviamente, de estos pueblos originarios. Y esto nos debe llevar a una mayor profundidad, porque por primera vez en la historia, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, estamos hablando de proteger la medicina tradicional de los pueblos originarios, que históricamente ha sido explotada por empresas a través de patentes, los rituales ancestrales que todos los días se lucran de manera constante en los centros turísticos, los bordados y artesanías que han sido materia de juicios en Quintana Roo y en otros estados como Oaxaca, porque empresas transnacionales han utilizado estos bordados para venderlos con sus marcas, los centros ceremoniales como instrumentos, obviamente, de estos pueblos originarios y sobre todo como obras arquitectónicas. Todo ello nos hace reivindicar la propiedad intelectual de los pueblos originarios, que es fundamental para poder tener una protección internacional. Y con ello, no sólo se toma esta protección por parte de los pueblos, sino que las instituciones federales, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, adquieren un papel trascendental para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que, compañeras y compañeros, también los invito a que apoyemos esta reforma, porque es fundamental y es un hecho histórico en el que la Constitución reconozca de manera idéntica a la propiedad intelectual de estos pueblos originarios. Muchas gracias y es cuanto.